por nos grave, para felicitar a nuestro queridísimo abogado, especialista en derecho penal, especialista en derecho militar, especialista también en seguridad nacional, el queridísimo César Gutiérrez Priego, y quien, bueno, usted lo sabe perfectamente, lo saludamos como un gran militar que es, a quien respetamos muchísimo, y que siempre nos da también claridad jurídica sobre muchos casos, además de luchar y defender lo que es justo, a esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Hoy es el cumpleaños del queridísimo César Gutiérrez Priego, le mandamos todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestra felicitación, y pues don David, ya lo sabe, con muchísimo gusto, le va a cantar las mañanitas aquí, aquí en Sin Censura, al queridísimo César Gutiérrez Priego, y a todos los que cumplen hoy en 5 de mayo, fíjese lo interesante, un hombre muy justo, nacido un día muy justo, nacido en 5 de mayo, César Gutiérrez Priego, don David, arránquese. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí, despierta César, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió, alabío, alabao, alabimbomba, César, 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 la rara, pues ahí está, ahí está la felicitación para el queridísimo César Gutiérrez Priego, con el que platicamos, con el que estamos siempre muy muy pendientes en lo que en lo que hace, y que pues también nos manda acá sus videocolumnas, un saludote a César Gutiérrez Priego, pero bueno, lo que nos truje.